¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, 10 de la noche aquí entrenado como un perraquen, 12-13 kilómetros, con series, más calentamiento y algunas cosas así. Y muchos me decís muchas veces, joder, qué duros que son estos entrenos para el Ironman, para el Ultraman, para todas esas cosas. Pues no, no, lo que es duro es currar como un perro durante el día a día y después de currar, salir a entrenar. Aquí va un resumen del día, flashback y volvemos para el entreno. 9 de la mañana, día de la marmota y después de una horita de adelantar Final Fantasy, empiezan las primeras reuniones. Yo me cruzo la ciudad como en la bici y como si fuera un buen globero, ojo, que me llevo el GPS. Esto es porque, bueno, mirad, ya lo dejo aquí y no hace falta irlo moviendo. Este señor es el hombre invisible, es un poco como el titiritero, es el hombre detrás de la cortina. Había un capítulo de Delost que se llamaba así. Entonces, hombre detrás de la cortina, diles a esta panda de cabrones que siempre me dicen. ¡Ah, que no curras, que no curras! Cuenta, cuenta. Este hombre curra bastante, no duerme nada, está todo el día dándole a las ideas y de vez en cuando se planta en la cara. Las drogas, diga que... Las drogas también. Ninguna. No tomo ni aspirinas infantiles. Mujeres no toca ni una, eso doy fe, porque va bastante caliente, de hecho. Y que es currante, por favor. Que nadie dude de su profesionalidad, ni de su capacidad intelectual, ni de trabajo, por favor. Ahora, marca. Me voy a dar los 10 euros que habíamos colado. ¿Los 10 euros? Vale, sí, por favor. Te hago el ingreso, ¿vale? Ahora me haces el ingreso. Tentaré que te lo haga Merced, que yo tengo la cuenta. Sí, Merced, Morja mejor, me lo haga Morja. Bueno, este señor, hacemos bastantes cosas con arroba gordón sin, pero este es el titiritero de arroba where is the link. Gracias por el titiritero. Vamos a trabajar un poco más. Eso, somi. Y ahora me voy a Maina, que me tienen que dejar la espalda lista, para la Powerade. Yonforz, Madrid, Lisboa. Cuando veis a Jordi Párez por aquí, sacando el aparato, el aparato de trabajar, ya sabéis que estoy en Maina, arroba Maina Fisi. Pero eso también me ha llegado, porque yo normalmente vengo y me encuentro esto. Y, bueno, hoy he venido a la hora de comer, para tener tiempo y no tener que dejar nada de curro para Ordon Sin. Y en este rato que vení aquí, digo, perfecto, porque como he dormido poco por la noche con los entrenos y tal, dormiré aquí en la camilla. Mis cojones. Porque me he dicho, digo, entra la bici para adentro, que hoy probaremos cómo podemos hacer un poco de, bueno, pues eso, de descarga, masaje, trabajar la zona, pero montado en la bici. Y digo, ¿y hoy qué pasa con la siesta? Pues hoy no es siesta. Hoy no va a ser la cosa. Primero lo haremos de encima de la bici y después podrás hacer siesta. ¿Pero por qué lo de encima de la bici? ¿Para ver cómo estaré puesto y trabajarlo bien o...? Porque lo que vamos a hacer es trabajar en tu posición de cadena cerrada y vamos a trabajar toda la cadena posterior de la espalda para entrenar esta musculatura que va a llevar. A ver, ¿cómo has dicho lo de la posición? A ver. Una cadena cerrada. Ah, es que él se piensa que lo de la Madrid-Lisbó lo voy a hacer a caballo con él. Pero claro, para hacer esto nos hace falta un manitas que traiga un rodillo bueno para montarlo. Ya sabía yo que hoy nos acabaría tocando trabajar. A ver, aquí estamos que somos caseros totales poniendo un trípode. Aquí se aguanta en el mueble. A ver, enfocamos un poco. Lo que hacemos es descompresionar toda la zona lombar y saca en la posición en que tú estarás tantas horas en la bici. 55 horitas... Oye, y Jordi, ¿no te importaría venir y justo detrás de la bici tú venir con otra bici e ir dando masaje que solo van a ser 55 horas? Oye, estaría bien que pase que la máquina pesa 120 kilos solo. Yo, pero yo me ha adelgazado. Entonces, como yo peso menos, entre una cosa y la otra ya llegamos. Arroba Andrea Ferrantes, estarás contenta que me has visto de perfil y estoy aquí más fino que todas las cosas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí, sí. Vamos, si estoy dando un riqueza. Uy, es espectacular. Bueno, ¿veis lo que me estoy viendo? Esto es porque ya estoy a la camilla. Jordi, ¿has visto lo contento que estoy? Yo veo que toca el momento ya de... Mira, ahora aquí grabar no vamos a grabar mucho porque yo cuando vengo aquí ronco. Y esta es la cara de tonto que se me queda mientras me dan el masaje. Pues venga, otra vez. Yo parece que me pase el día en el ascensor o en el montacarcas. Ya he llegado a Gordon Sin y rápidamente a buscar un pollo y me lo como aquí que tengo un Skype con arroba Rajismith. Aquí con el longboard porque al sitio donde voy a buscar los pollos los tíos son tan finos que no me dejan entrar con la bici. Hombre, rumi. ¿Qué pasa, Raj? ¿Cómo estás? Aquí, por los madrides. Oye, te veo cada día más guapo pero veo que haces las reuniones con la camiseta del pijama, ¿eh? Sí, sí. Y la cosa de mi madre que dice que así, pues como si estuviera en casa, ¿no? Que me comportaba delante de la cámara. Así que pues yo así, fijaba. Jaume Rojo, alias Rajismith, estuvo en Visto, estuvo en Gordon. Nos mandó a tomar por culo porque estaba hasta los huevos de nosotros y lo está petando muy fuerte en Madrid. Tú, me alegro mucho que vaya bien y me alegro mucho de que no podamos decir nada de esta reunión pero que ahí tengamos un trabajillo a punto, a punto. Pues parece que tenemos un proyecto conjunto y ahí que ellos puedan imaginar. Un proyecto conjunto que no es tener un hijo, ¿eh? De momento ni tú ni yo nos podemos quedar preñados. Pero tú, Raj, muchas gracias. No voy a contar nada de la reunión y vamos a darle caño al mono. Un abrazo a todos. Venga, tío, hasta luego. Y vosotros ya lo sabéis. Twitter.com barra Rajismith y veréis al tío del pijama de rayas. Ojo que lo que te hace grande sigue de número uno en Amazon. Dejo el link aquí abajo. Pero aparte, cuidado, ¿eh? Que estáis aquí decidiendo cuál es la portada. La primera portada que colgué llega 135 compartidos. Y aquí pique máximo porque la segunda lleva un día menos y 133 compartidos. ¿Cuál os gusta más? Facebook.com barra... Facebook.com barra Valentín San Juan. Y ahí elegís una o la otra. Casi cada día paso a entrenar por aquí a diario. Y aparte que aquí hay una cárcel de mujeres. Aquí hay unas caricaturas y unos dibujos brutales. Yo que tengo medio vértigo me acojono cada vez que corro por aquí arriba. Venga a calentar fuerte por las escaleras, señora. Y eso sí, viviendo en Barcelona y al lado del mar. Es un pecado no venir a correr y mojarse un poco los pies aquí. Al lado de las olas. Dos primeros kilómetros de calentamiento. Primero empezamos las series a 4.15. Primera serie acabada a 4.01. Pues venga, empezamos la tercera serie a 4.15. Y además hablando. Venga, para acabar de reventar los pulmones. Suerte que aquí un servidor no fuma ni puros, ni educados, ni plátanos de Canarias. Eh, pesa mano, marrano. Toma pedazo de fiesta mayor de Pueblo, ¿no? Venga, a por esa quinta serie. Y con eso casi que ya estaremos llegando a casa. Eh, 12 kilómetros. Y acabar de currar. Pues venga, entreno hecho. Ah, he llegado ahí en serie. Es que estoy destrozado a Madrid. Estoy sacando el tirado. Ay, venga. Hecho esto, nada. Solo queda. Ya se acaba el trabajo. Ahora hace dar un poco de pulido a la plancha para que arroba a Andrea Ferrantis esté contenta. Mi nutricionista. Para que arroba a Andrea, mi entrenador, también esté contentos. Y nada, ya he acabado el curro de Gordon Singh. Pero hoy me queda adjuntar todas las fotos que van a ir al libro. Lo que te hace grande. Mandarlo a Planeta. Y ya está. Ya sabéis que aquí abajo tenéis el link para que afronte el libro si queréis. Y si no, voy para casa.